Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver A la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Ya pegadito a la pared Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres Coge los chistes Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver A la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Y no te vayas a envolver Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Y no te vayas a envolver Yo soy un caso que quieres volver Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Pero no te vayas a envolver Tienes como pa' derretirte Y no te vayas a envolver Porque siempre que te veo 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 ¡Suscríbete!